¿Sabes quién es Haciel Ramos? Es el make-up artist más cool y trendy de México. Un verdadero gurú en temas de make-up para la revista El México. Vamos a ver técnicas para crear unos labios de muñeca, plastificados, eso es lo que quiero que aprendan. Tenemos ya nuestros labios perfectamente hidratados. Voy a utilizar un poco de corrector solo para borrar ligeramente los contornos y tener un lienzo perfecto para posteriormente dibujar. Aquí voy a utilizar un delineador rojo y uno de mis trucos es también aplastar la punta para lograr un poco más de filo en el pincel y posteriormente me voy a concentrar justo en el centro de los labios. Voy a ver, voy a identificar en dónde está el centro del corazón y posteriormente voy a dibujar de manera muy precisa el corazón de los labios. También otra parte que me encanta hacer es una línea plana totalmente justo debajo de los labios. Me encanta conservar como esa parte clásica del corazón que está como un poco redondeado. Voy a rellenar un poco acá también para tener ya bien definido el grueso del labio. Esto me va a dar ópticamente ya como un esqueleto del grosor que voy a tener en la boca. Y después de esto voy a utilizar lipstick rojo. Si tienes una piel bronceada, dorada, puedes utilizar pigmentos de rojo que tengan un poco más de naranja y eso te va a dar muchísima frescura. El trazo debe ser parejo, sin titubear tanto y sin hacer espacios chiquitos. Siempre debes de tener mucha precisión y hacer un solo trazo. Aquí solo voy detallando cada esquina. Si no tenemos el pulso más maravilloso, no nos preocupemos. Usamos nuestra brocha plana con un poco de desmaquillante. Todos estos brinquitos que hay acá se van en un 2x3 dejando un espacio limpio y perfecto. Si queremos un efecto mucho más dramático, lo que podemos hacer aquí es agregar un toque solamente al centro de lipglas en un tono transparente. Esto le va a dar mucho volumen a los labios. Pero algo muy importante que deben de saber es no abusar de este producto porque puede resultar muy contraproducente. Entonces debe ser prácticamente una laca justo en el centro para que posteriormente con el tiempo vaya tomando como su forma natural y todos los labios brillen. vamos a usar esa técnica para darle volumen donde necesita y acortar volumen que es real en el rostro para dejar un aspecto más fino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!